Hola traders, ¿cómo estáis? Feliz comienzo de semana, ya estamos un día más aquí, 13 de noviembre, muy pendientes de la apertura europea y por supuesto también de la apertura americana. Recordad que al ser lunes, esto ocurre siempre, estamos pendientes a ver si abre la sesión europea para que nosotros podamos operar, pero si vosotros veis que abre la sesión europea y está todo un poquito más parado, pues tendremos que esperar a que se acerque la apertura americana para que esa liquidez pueda terminar de aumentar y quizás, bueno, pues muchos gráficos que no se hayan movido claramente, hayan estado más parados, que en ese momento ya puedan mostrarse mucho más fluidos y nos pueden llegar a dar oportunidades de entrada en las que estamos pendientes que vamos a estar trabajando ahora. Porque por cierto, también os tengo que comentar que no tenemos ninguna noticia económica importante programada para hoy, así que principalmente lo que vamos a estar pendientes es de las aperturas semanales y muy atentos de nuestro análisis técnico y bueno, ya lo iremos viendo, porque de cada mañana si tenemos los datos de inflación de Estados Unidos, trato importante, pero bueno, eso será algo ya tema de mañana y hoy pues no tenemos que estar especialmente preocupados, por lo menos aún, de esa información. Voy a ir enseñando el gráfico del euro dólar. Si entráis en el canal público de Telegram, en las redes sociales, las tenéis justamente ahí a mi lado. Quiero que vosotros seáis conscientes de que, bueno, ya habíamos estado comentando que el gráfico del euro dólar había estado manteniendo una tendencia bajista en fase correctiva después de que a largo plazo la tendencia principal se alcista, lógicamente, ¿vale? Ya sabéis que estamos hablando de este canal, del hecho de que si el gráfico había llegado a ese nivel de resistencia tan importante, era muy probable que pudiera llegar a realizar algún tipo de fase correctiva. Entonces, si el gráfico seguía corrigiendo, como mucho podríamos dirigirnos hacia esa tendencia alcista que ya hemos estado hablando en otras ocasiones. Quería estudiar esta base, esta proyección bajista, ¿vale? Ahora lo que se produce en la apertura europea para ver qué opciones podemos llegar a tener de que el mercado pueda utilizarla para poder volver a confirmar rebote incluso bajista. Ahora mismo estamos en la fase de testeo porque, como podemos comprobar, el gráfico está como rebotando en esa zona, pero nosotros al fin y al cabo necesitamos ir un poquito más allá y necesitamos comprobar, pues no solamente que el activo esté preparado para confirmar ese rebote, sino también que pueda confirmar un impulso bajista lo suficientemente importante como para que nosotros ya podamos aprovechar operaciones en el mercado en venta, ¿vale? A mí esto es lo que me aportaría mucha más seguridad, sobre todo después del ruido que ha tenido el mercado por ahora, a ver si esto cambia, ya sabéis, os estaré actualizando, por ejemplo, pues tanto en el canal privado de señales de Telegram, como también a través del canal Premium de YouTube, necesitamos que en temporalidad de H4, en este momento, el gráfico pueda romper mínimos por debajo del 1,0664. Si el gráfico pudiera confirmarnos esa ruptura, tendríamos un pequeño primer objetivo colocado en el 1,0637 y luego ya, por supuesto, si sigue cayendo es cuando optaríamos a buscar punto de apoyo en esa tendencia alcista principal, la que se ha estado formando desde el 2 de octubre. Entonces, de momento, la pauta necesaria es esta. Como os he dicho, en el caso de que podamos entrar antes en algún momento dado o cambien las expectativas en los canales Premium, lo vamos a ir actualizando, ¿vale? Ya sabéis que muchos me preguntáis para ser miembros del canal Premium de YouTube, podéis hacerlo a través de la página de YouTube de Jazz for 3DX. Tenéis un apartado para poder haceros Premium de este canal de Jazz for 3DX. Y luego, por supuesto, en el canal privado de señales de Telegram, ya sabéis que lo vamos a estar estudiando detenidamente. Por otro lado, quería enseñaros el gráfico de la libra dólar. Yo entiendo, imagino, que en muchos casos las cosas se irán viendo más claras una vez se vaya acercando la apertura americana para que termine de aumentar esa liquidez y podamos encontrarnos que el gráfico puede llegar a tener fuerza suficiente como para poder continuar en alguna de las tendencias que nosotros estamos trabajando en este momento. Por ejemplo, en este caso ya sabéis que la caída que hemos podido observar en el gráfico de la libra dólar es en fase correctiva. El impulso a largo plazo, por lo menos por ahora, es en compra. Así que cualquier tipo de oportunidad de venta que nosotros podamos llegar a tener tiene que ser tenida en cuenta en fase correctiva. Bueno, lo que viene a ser en retroceso, al fin y al cabo. ¿Vale? Algo que me interesa mucho que nosotros estemos valorando, sobre todo, son las dos pautas alcistas que tenemos en este caso. Primero, porque en la primera ahora mismo está testeando. ¿Vale? Solamente deciros que si el gráfico empieza a caer, incluso sigue rompiendo, hay un punto de apoyo que está colocado en el 1,213 y si sigue bajando estamos en esa línea de tendencia. Así que deciros que si esta primera tendencia alcista no la llega a respetar y el gráfico termina rompiendo y termina cayendo, buscaríamos punto de apoyo en niveles inferiores para luego valorar a ver qué posibilidades podríamos llegar a tener para poder aprovechar operaciones en el mercado en compra. ¿Vale? Para poder comprobar que efectivamente el posicionamiento que se pueda seguir manteniendo sigue siendo un posicionamiento alcista. Por el momento, claro, ya os he dicho, si el gráfico cae, obviamente podríamos ir a buscar puntos de apoyo en niveles inferiores para luego ver si puede seguir subiendo. Pero para que nos pueda confirmar ya directamente el pulso alcista, es importante que esta caída que veis, que se ha estado formando, pueda llegar a quedar anulada, que es donde está testeando ahora mismo el gráfico. En definitiva, nos encontramos una zona de lateralización y un precio que poco a poco se está encerrando en este pequeño intervalo, con lo cual necesitamos comprobar si ya está preparado para poder marcar ese impulso alcista o si puede terminar bajando más. ¿Vale? Por ahora no hay niveles concretos de entrada porque tenemos que esperar un poco reacciones, así que obviamente lo estaremos trabajando. ¿Vale? Si hubiera alguna señal antes para poder entrar o os avisaremos por el canal de Telegram en público. ¿Vale? Para los que estáis en el canal Premium, podéis escribir para poder tener esa información de la entrada y luego, bueno, pues obviamente en la sala de trading en directo lo vamos a estar viendo ahí. ¿Vale? Ya lo sabéis. Gráfico del dólar australiano contra el estadounidense. Recordad que estamos en una zona de apoyo importantísima, una zona de apoyo que yo quiero estar trabajando en las próximas horas porque necesito comprobar hasta qué punto la tendencia se va a seguir manteniendo como alcista o no. ¿Vale? Si hubiera algún tipo de posicionamiento en venta, no os preocupéis porque lo veríamos. Al final lo que necesitamos es que el activo pueda confirmar una caída lo suficientemente importante y por ahora estamos un poco en zona de indecisión. Lo que sí quiero que sepáis es que estamos sobre una zona base clave, que es esta de aquí, y le vamos a tener que dar un poquito más de margen al mercado, principalmente para poder comprobar si el precio puede estar preparado para retomar posicionamiento alcista y empezar a subir o si puede iniciar algún tipo de caída, ¿vale? Pero estamos en esa zona base, así que obviamente sí o sí aquí tenemos que esperar a que se produzca al menos la apertura americana para poder ver las cosas claras y poder ver si realmente el activo puede estar preparado para continuar con ese impulso alcista, en cuyo caso os avisaré para entrar en compra, o si puede llegar a generarse algún tipo de fase correctiva y entender de esta manera que el precio podría estar preparado para, bueno, pues empezar a con el movimiento bajista y continuar con esa tendencia que al final ha estado llevando a cabo durante varios meses. Gráfico del dólar franco suizo, gráfico importante también donde los haya, el posicionamiento que tenemos es alcista, las mejores oportunidades son en compra, ahora mismo le tenemos encerrado, bueno, tenemos en una tendencia alcista obviamente, pero encerrado entre dos intervalos como son el 0,9013 y el 0,9035, ¿vale? Para poder aprovechar compras y demás, yo os aconsejo primero verlo en temporalidad de H4, si pudiéramos entrar antes y demás, como os he dicho, os iré avisando, pero necesitaríamos que de momento con el escenario actual en temporalidad de H4 el precio pueda romper máximos por encima del 0,9036, de tal manera que si esto ocurre tendríamos un siguiente objetivo colocado en el 0,9059, luego ya a partir de ahí se sigue subiendo nos llegamos al 0,9085. Y si nada, bueno, deciros también si en lugar de hacer ese movimiento alcista veis que el gráfico retrocede, por ahora el querer aprovechar operaciones en venta es demasiado arriesgado, yo de momento no lo aconsejaría, ¿vale? Si hace alguna caída, bueno, tranquilamente iremos a buscar punto de apoyo en algún nivel inferior. Ya os diré, ¿vale? Porque como digo, el posicionamiento es alcista, entonces para poder entrar en venta necesitamos que el gráfico nos confirme un impulso lo suficientemente importante, es más arriesgado, con lo cual le daremos un poco de margen, por lo menos por ahora, ¿vale? Y ya os digo, la sesión que tenemos hoy en directo va a ser importante porque al final estamos pendientes en muchos casos de que, como cada lunes, se produzca la apertura americana para que esa liquidez termine de aumentar y nosotros ya podamos trabajar. Gráfico del dólar australiano contra el yen japonés. También quería destacároslo, este gráfico en realidad lo que ha empezado a marcar es una fase correctiva en sentido bajista. Estamos sobre todo valorando la posibilidad de que el gráfico pueda realizar algún tipo de posicionamiento en ventas, ¿vale? Y lo que sí os tengo que decir es que siempre y cuando se respete la tendencia bajista que estáis viendo aquí, que esta es la que yo estoy estudiando ahora, la que se ha estado formando más o menos desde el 6 de noviembre aproximadamente, las mejores oportunidades siguen siendo en venta. Así que ahora estamos también en esa fase que podríamos denominar como una fase de, bueno, una fase de corrección, fase de testeo y necesitamos comprobar pues hasta qué punto realmente este activo podría estar preparado para poder continuar con ese impulso bajista. A mí lo que me gustaría realmente para poder entrar, por ejemplo, por ahora en temporaria de H4 es que se confirmen mínimos por debajo del 96,15 con, en este caso, un siguiente objetivo colocado en el 95,75 y luego si sigue cayendo nos iríamos al 95,25. Esa zona es importante, ¿vale? Lo que viene a ser ahora el tema de querer aprovechar operaciones en compra es demasiado arriesgado. Aparte, tenemos que estar muy atentos de que se produzca la apertura del mercado europeo y luego la del americano para poder comprobar si ahí puede haber un testeo suficientemente importante como para que nosotros podamos ya directamente aprovechar operaciones en venta con los objetivos que os he dicho. Preferiblemente, de momento, en temporaria de H4, ¿vale? Sería mucho más claro y luego, bueno, o sea, si alguien quiere ver en temporaria de H1, obviamente necesitaríamos esa ruptura. 96,15 es una zona de apoyo, una zona de soporte que el gráfico ya ha estado testando en otras ocasiones y necesitaríamos que pueda estar preparado para continuar con ese impulso bajista. Como os he dicho, si podemos entrar antes, se os irá avisando y, en cualquier caso, en la sala de trading en directo que tenemos programada para hoy en el canal de YouTube de H4 y CFX, seguiremos con el análisis.